Me han pedido mucho que hable de Jacobo Greenberg y de Pachita y no lo hago porque no hay datos suficientes, no hay muchos datos sobre Pachita, sobre todo el poder político que tenía Pachita era tal que no estaba sometido a la crítica y por aquel entonces pues nadie andaba siendo de escéptico, prácticamente, menos metiéndose en asuntos donde iban los grandes de la política y del cine, de la televisión en México, a atenderse con una supuesta cirujana psíquica que no hacía más que, porque no hay otra opción, hacía los mismos trucos que los cirujanos psíquicos filipinos y que otros muchos taumaturgos que han hecho este tipo de aparentes intervenciones quirúrgicas que no lo son. Pero me dijo Alejandro González, usted y Greenberg son contemporáneos, cosa que no es cierta, yo soy del 55, Greenberg era del 47, son ocho añitos, ya es una generación por lo menos. Con similar preparación académica, yo menos que Greenberg, yo no llegué a terminar la universidad, similar preparación académica científica que el México de ese tiempo tenía. ¿Por qué usted es escéptico de lo paranormal y Greenberg optó por creer? Pues es que todos éramos susceptibles a creer. La gente no tiene mucha información de cómo funcionaba este tema en los años 70, así que voy a darle unos minutos. Mira, en los años previos a la década de los 70, que es cuando yo empiezo a darme cuenta de las cosas y Greenberg ya estaba en activo, se había generado la idea de que probablemente todo aquello que se presentaba como misterios de lo paranormal podía tener una explicación científica, podía tener una base fáctica, podía ser parte de la realidad material y natural del universo, que simple y sencillamente no habíamos estudiado adecuadamente. ¿Qué apoyaba esto? Esto lo apoyaban investigaciones como las realizadas en la Universidad de Duke. Ahora no me acuerdo del nombre, porque ya saben que yo olvido nombres muy fáciles, pero me acordaré en unos momentos más. Donde se llevaron a cabo experimentos de telepatía, precognición, distintas universidades hacían experimentos que pretendían explorar lo que algunos decían que tenían como poderes paranormales o que se presentaban o que se creía o que se decía que existían. Entonces, se diseñaban una serie de experimentos para ver si existía el fenómeno y para medirlo. Y era perfectamente legítimo porque no sabíamos. Hay telepatía. Olvídate de hacer teorías de que si la telepatía eran ondas de radio que se transmitían. Bueno, cuando analizabas la potencia de que necesitabas para las ondas de radio, decías, no, pues, ondas de radio no son. Para yo transmitir de aquí a allá necesito tanta potencia y mi cerebro, su actividad electroquímica no da esa potencia. Pero podría ser otra cosa. Podría ser otra cosa que aún no entendiéramos. Esto te lo puede decir cualquier misteriólogo hoy, pero ya no tiene validez que te lo diga hoy. Entonces, digamos que en aquel momento era valioso tener una mente abierta. Pero para tener esa mente abierta, a ver, se habían hecho experimentos de todo tipo. Y habían participado, además, embosteros en experimentos como los realizados por la Unión Soviética y los Estados Unidos buscando hacer la guerra psicotrónica. Ve los hombres que miraban fijamente a las cabras, por ejemplo. Entonces, había personajes que eran interesantísimos y que necesitamos que llegara gente como James Randi a que nos explicara por qué. Aquellas personas que parecían tener poderes en la Unión Soviética no los tenían, sino que estaban usando trucos de magia. Pero entre Joudini y Randi no hubo nadie prácticamente. Entonces, era legítimo. Los gobiernos estaban diciendo, uy, qué tal que es cierto que existe la telepatía, pues vamos a usarla. O la visión remota, o la precognición, pues vamos a usarla en la guerra, pues vamos a tratar de controlarla. Se gastaron millones y las universidades no militares también participaron en esto. Y a todos nos parecía razonabilísimo el investigar estos asuntos. El punto era cómo se investigaban. Y había dos formas. La primera es la de Greenberg. Creerse que el fenómeno es real, no someter a comprobación la realidad del fenómeno y pretender darle explicaciones a través de teorías más o menos descabelladas, acudiendo a fuerzas inexplicables, no demostradas tampoco, a relaciones entre distintos elementos del universo, que no son las relaciones que conoce la ciencia, pero que tampoco se tomó la molestia de demostrar y generar una teoría que quizás podía haber sido que explicara todo esto. Es una teoría que me pude inventar yo también. Otra forma de abordarlo era como la abordaban James Randi o cada vez más una serie de personas después. Y era a través de la ciencia. Y entonces aquí te voy a contar lo que me pasó a mí. Nosotros estábamos... Yo había leído el retorno de los brujos. Yo estaba enterado de que hacían este tipo de experimentos y era maravilloso. Y tenía un amigo, Alberto, y nos poníamos a hacer experimentos. Entonces una baraja. La oportunidad de acertar una carta es una entre 52. Eso es elemental. Pero no es tan elemental, pero me lo enseñó mi profesor Silvestre Cárdenas, profesor de matemáticas, que nos enseñaba, para enseñarnos probabilidad, nos hizo aprender a jugar a los dados. Una amenaza maravillosa. Los quiero muchísimo. Y a mi profesor de física, Tomás Bilbao, que murió por la COVID, que también quise muchísimo. Bueno. Y entonces empezábamos a jugar. ¿Qué es? ¿J de picas? No. ¿Es siete de retréboles? No. ¿Cinco de corazones? No. Pues espera, el cinco de corazones era el anterior. Espera, estás uno adelantado. Ay, sí, claro, estás diciéndome la carta anterior. Estás diciéndome la carta que viene después. Ay. Entonces ya teníamos dos posibilidades de acierto. La carta que se sacaba y la carta después. Ya se reducía a uno entre 26. Al rato te decías que estás un atrasado. ¿Cómo? Sí, me estás dando la carta que ya salió. Ah, pero entonces, oye, entonces fíjate, le decía, ¿ciertas? A la que ya salió, a la que está saliendo, a la que va a salir. Pues ya son uno entre 13, ¿no? El problema es que nosotros nos habían enseñado matemáticas. Y cuando empezamos a llegar a ese tipo de conclusiones, nos miramos a Alberto y yo y nos dijimos, no estamos haciendo tanto solos. Si vamos reduciendo el universo y vamos ampliando las posibilidades de acierto, pues un día finalmente demostramos que existe la telepatía. Pero si yo veo una carta y te la transmito y no la ves, es un fallo. No importa cuál sea antes o cuál sea después. Ese hecho de saber matemáticas, y no tanto, matemáticas muy elementales y probabilidades, nos hizo que no nos engañáramos solos. Y ese no engañarse solo, cuando aprendes a hacerlo, ya no lo puedes abandonar. Es decir, es muy difícil que luego te aceptes el autoengaño como una posibilidad real de funcionamiento. Y eso fue lo que me pasó a mí y a algunas personas. OVNIs. ¿Había que investigar los OVNIs? Por supuesto. ¿Podían ser naves extraterrestres? Pues quizá. ¿O no? Pero solo hay una forma de saberlo. Si tú asomes que son naves extraterrestres, ya no investigas nada. O investigas partiendo de esa base. Y entonces ya tienes la conclusión antes de empezar la investigación. Lo cual científicamente es inaceptable. La conclusión viene después. ¿Pero que hay que investigarlo? Sí. Cuando yo escribía mucha ciencia ficción, llevé mis cuentos de ciencia ficción a la editorial Posada que publicaba cuentos de ciencia ficción traducidos del inglés. Yo llegué además con una arrogancia impresionante. Dije yo, yo soy el único escritor mexicano de ciencia ficción. Y le di mi cuento al editor, al asistente de editor, al subdirector de contactos extraterrestres, que era Héctor Chavarría, mi amigo. Y entonces lo recibí. Dijo, pues yo también soy el único escritor mexicano de ciencia ficción. Y dije, pues ya no somos el único. Ninguno de los dos. Nos hemos jodido el negocio. Y resultó que había muchos más, por supuesto, pero no los conocíamos. Entonces me empezó a publicar la editorial Posada y en una ocasión que me quedé sin trabajo estuve un año escribiendo en la editorial Posada, trabajando en la editorial Posada y haciendo algunas investigaciones. Oye, se vio una cosa rara en el cielo y un día la vi. Dije, esto está rarísimo. Especie de gusano de luz. Luego resultó que era una avioneta con un anuncio de cerveza. Con un anuncio luminoso colgado de las alas de la avioneta. Un proyecto como publicidad era una basura, pero tenías que ver directamente desde abajo para enterarte que te estaban vendiendo cerveza. A cualquier otro ángulo parecía un gusano de luz donde además, como pasaba de noche, no se veía la estúpida avioneta. Y en el ruido de una avenida como Reforma no se oía tampoco la estúpida avioneta. Pero encontramos la avioneta. Con el tiempo se vio claramente que no había mucho que investigar. Que quienes afirmaban tener poderes fueran unos embusteros o no los podían reproducir en laboratorio. Cuando haces 500 experimentos en laboratorio y ninguno funciona, pues el 501 y es poco matar un animal que está muerto hace horas. Entonces ya no hay nada que investigar. A menos que alguien, o sea, quien quiera investigar lo que lo haga pero que no exija que la ciencia investigue aquello que ya investigó hoy. No. ¿Se puede convertir el plomo en oro? Bueno, sí, bombardeando el plomo con neutrones porque sale carísimo. Sale más caro que el oro que vas a obtener. No, no, yo digo mediante los procesos alquímicos no funcionan. Bueno, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Hombre, no, filosóficamente no, pero en la vida real, si 500 veces no ha salido el experimento, el mismo experimento no va a salir a la 501. Es irracional. El mundo, el universo está ordenado afortunadamente y por eso lo podemos conocer. Yo supongo que esa diferencia de origen de investigar para qué o investigar cómo es la que marcó la diferencia entre los creyentes que han seguido creyendo pese a no tener pruebas y quienes dijimos es que yo para creer necesito pruebas y las pruebas que me ofrecen son claramente insuficientes cuando no son de risa loca. De risa loca. Yo llegué a ver cosas absolutamente delirantes. Entonces, yo creo que esa es probablemente, no lo puedo asegurar, la diferencia entre los creyentes y un servidor y la gente como un servidor que hay gente por supuesto mucho más válida que yo, yo conozco a Randy en los años 80 cuando va por primera vez a México y cuando me dicen como tú sabes inglés tú paseas a Randy siempre me tocaba. Entonces, bueno, yo no sabía ni quién era Randy, bueno, se tenía vaga idea de quién era James Randy y me llevé muy bien con él y fui amigo conocido, cercano de él hasta el día de su muerte, lo vi varias veces tanto aquí en España como en México y claro, él te aclaraba las cosas, tú dices, oye, ¿cómo le hace la culéscoba para mover esa brújula? Con un imán en la rodilla, está moviendo la rodilla abajo, cuando veías la diubla, dices, mira, si están moviendo la rodilla, anda, y no se dieron cuenta los investigadores soviéticos, no porque querían creer, ellos eran como los de los Experientes X, querían creer, otros querían saber y son a los que les ha ido mejor. ¡Gracias!